Bueno, la verdad que esto es una promesa de campaña que habíamos hecho. Es una deuda que tiene la dirigencia política con la sociedad de Amsterdam, al igual que la sala de obstetricia. Es un servicio de urgencia pediátrico en el zanco local. No es un tema que está traído de los pelos, es un tema que lo venimos trabajando desde Casumi como concejal. La verdad que es un beneficio muy grande para la sociedad de Amsterdam. Nosotros consideramos que los hijos de Amsterdam son hijos de nuestra sociedad. Como presidente de la Comisión de Salud, creo que siento un poquito más de responsabilidad con estos temas que atañen a la salud. La verdad que tiene un costo ínfimo. Es un servicio que le estamos dando a la sociedad. Imaginemos que un chico de dos o tres años tiene un cuadro muy común de lo que es un broncoespasmo y lo atiende en el hospital un pediatra. Para los padres creo que la tranquilidad va a ser mucho mayor y no tienen que recurrir a ciudades vecinas para tener la solución. La vamos a tener acá en Amsterdam. La verdad que la guardia nocturna del hospital, el 68,5% de los casos, es referido a la pediatría. Creo que, como decía antes, la tranquilidad es muy importante. Es como si sentimos un dolor fuerte en el pecho y nos atiende un cardiólogo, nos pasa algo en los ojos y nos atiende un oculista. Creo que, sin desmerecer a los demás médicos, es la profesión que uno hace. Y si nos pasa algo a un niño en nuestra ciudad, que lo atienda un pediatra. Creo que, como decía antes, es una deuda que tenemos, la dirigencia política para con Amsterdam. Vi mucha predisposición de los demás bloques para tratarlo. Es un tema que nos atañe a todos, así que, bueno, le vamos a dar la solución acá en Amsterdam y no van a tener que irle a buscar a otro lado. ¿Qué se necesita para implementarlo? La verdad que se necesita para implementarlo una decisión política que la vamos a trabajar en comisión. No he pedido la moción de preferencia, pero sí dijimos de tratarla. Y, como decía antes, hay un compromiso de tratarla lo antes posible para poder sacarla. Concejal, ¿proyectos presentados por su bloque? Bueno, nos presentamos una ordenanza que fue pasada a comisiones, es una ordenanza para crear un fondo de asistencia para los vecinos que sufren fenómenos climáticos, más precisamente inundaciones. La finalidad de este fondo es asistir a la gente que ha tenido problemas con inundaciones, que vieron afectados sus bienes, que vieron afectados su persona o su actividad económica. Y entonces que el municipio tenga una partida presupuestaria para que pueda asistir a la problemática de esos vecinos, que hay una gran cantidad y después de estas últimas inundaciones hubo mucho. Me deja contento que hubo una gran predisposición por todos los concejales de poder tomar el compromiso de tratarlo rápido. Así que espero que en la sesión que viene o en la otra esta ordenanza ya esté vigente y el Ejecutivo se pueda poner a trabajar en asistir a las personas que sufrieron inundaciones. Gracias.